¿Qué quieres hacer dentro de ella? Es una forma de organizar el código y de que todo sea bastante más flexible. La cosa es que esto, que es relativamente similar a CSS, después del proceso de compilación se convierte en CSS válido. La instrucción equivalente es esta de aquí. Es contenedor, la clase Q y lo que fuera que hubieras puesto como reglas CSS. Sin embargo, aquí se parece un poco más a la maqueta de la HTML. Pero esto es una instrucción muy básica de leer. Hay cosas bastante más útiles. Por ejemplo, lo que suele convencer a todo el mundo para empezar a utilizar este lenguaje es que tiene variables, que es la clase de cosas que uno siempre está echando de menos en CSS. Porque tienes un pedazo de página web, has escrito cientos y cientos de líneas y luego resulta que tienes que cambiar el color de algo. Entonces, te vuelves loco porque has puesto ese color en un montón de partes y no puedes cambiarlo. Sin embargo, aquí sí tenemos variables. Aquí podemos declarar que nuestro color es rojo y aplicarlo a los atributos propios del CSS. De tal manera que si en algún momento necesitamos cambiar el color, bueno, esto es lo que generaría esa clase, teniendo en cuenta que en ese momento la variable color vale rojo, es decir, donde está invocada se cambia por el valor de verdad y si en algún momento decides que ya no quieres que eso se vea color rojo, sino que se vea azul, perderías la maquetación. O sea, perderías lo que has compilado porque ya no valdría, pero lo vuelves a compilar y entonces te cambiaría los rojos por azul. Eso se puede hacer con todas las variables que queráis definir. No tiene por qué ser una variable de color, puede ser una variable que se miran píxeles o puede ser incluso una variable para generar otras clases de CSS. Además, se pueden hacer agrupaciones de código. Es decir, esto que hay aquí, por ejemplo, es un hack bastante típico de CSS en el que defines una altura de 100, un ancho de 100 y con este truquito de aquí, lo que haces es convertir cualquier cosa que tenga esta clase, la clase círculo, se convierte de verdad en un círculo. No tienes por qué poner una imagen ni nada así. Es un truco bastante habitual. La cuestión está en saber exactamente cómo vamos a aplicar esto en DES porque simplemente por haber definido esta clase círculo tampoco estamos ganando gran cosa. Es decir, tenemos que entrar a la maquetación, a la vista en HTML e ir poniendo clase círculo, clase círculo cada vez que queramos utilizarla. La gracia del asunto está en que esto se puede invocar como si fuera una función. Es decir, podrías aplicarlo a cosas que no sean círculo, sino que sea, aquí he puesto circular, pero en realidad podría ser cualquier otra cosa, podría ser cualquier otra clase. ¿Por qué? Porque en el CSS, perdón, en la hoja LES con la que estemos generando esta maquetación, se puede hacer esta instrucción. Se puede invocar como si fuera una función. Y entonces, lo que obtendríamos al aplicar a este tipo de clases esta función, pues es básicamente un círculo. Pero podemos ir incluso un poco más allá. ¿Por qué? Porque las variables también se le pueden pasar como argumentos a todo este tipo de cosas. Hasta ahora, con lo que habíamos visto antes, teníamos un círculo como este, que tenía un radio, tenía un color de fondo, etc. Pero, como podemos pasar variables, como podemos decirle que va a utilizar un radio indefinido y un color indefinido, en vez de hacer la asignación de un valor concreto aquí, aquí, aquí y aquí, simplemente tú dejas una referencia a un valor en el futuro. ¿En el futuro cuándo? Cuando lo apliques aquí. Lo que pasa es que, claro, antes esto no tenía argumentos. Ahora sí los tiene. Entonces, cuando lo apliques, tienes que decirle cuáles quieren. ¿Vale? Es decir, tendrías que cambiar a que cada vez que quieras hacer un círculo, le dices cuál quieres que sea su radio y cuál quieres que sea el color de fondo. Entonces, con eso, no solo tendrías este círculo rojo, que es el que había antes cuando los valores eran estáticos, sino que, además, ahora tendrías cualquier tipo de círculo. En concreto, lo que está ahí escrito sería uno un poco más grande que el anterior y que ahora es de color verde, este que ha salido aquí. Lo verdaderamente interesante, por lo menos a mí, me parece verdaderamente interesante, es que todo este trabajo es un trabajo de maquetación y se ha hecho en una hoja de les. ¿Vale? Esto debería estar escrito en una hoja de les. Llega al CSS a través de una compilación, pero no ha habido que tocar esto. No ha habido que hacer ningún cambio en la maquetación. Es decir, tú podrías haber generado tu contenido y una vez que esté hecho, no tienes que volver a preocuparte de él. Si necesitas algún cambio, porque viene tu chef y te dice no, es que esto ya no lo queremos así. Pasa mucho. ¿Vale? Pues entonces, ya no tendrías que volver a la maqueta, solo tendrías que cambiar lo que de verdad necesitas cambiar, que son las definiciones del estilo, de los colores, del tamaño de las cosas. ¿Vale? En el fondo no es más que dar un paso más allá en lo que pretendía CSS originalmente, que era separar la presentación de las cosas de cómo las vas a escribir de verdad. ¿Vale? Hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aparte de estas funciones que os estoy diciendo que se pueden hacer agrupaciones de código de varias instituciones seguidas, o este ejemplo que he puesto aquí del círculo, también tiene funciones. Funciones en el sentido de que es como una especie de librería que tiene el lenguaje, ¿vale? Que te permite preprocesar cosas como los colores, los tamaños, si algo es un número, si no lo es, por ejemplo. Estas dos funciones son bastante útiles. Cuando uno programa en LES, son cosas que utilizas casi cada dos por tres, porque lo normal es que tu diseñador te diga te dé un JPG o un PSD o algo así y unas pocas instrucciones de qué es lo que significan las cosas. Pero luego tú tienes un cierto margen de libertad para modificar lo que él te va diciendo. ¿Vale? No tienes por qué hacerlo cada vez. Puedes hacer que el proceso sea automatizado haciendo este tipo de cosas. Si te dicen este color para los títulos, tú podrías opinar que además los subtítulos deberían ser un poco diferentes, pero más o menos en la misma tonalidad. ¿Vale? Eso es muy ambiguo, pero se puede lograr con funciones que vienen predefinidas en LES, como por ejemplo esta darken, de un color red a un 30%. Pues eso lo único que va a lograr es que este color, que técnicamente debería pasarse en hexadecimal, te va a dar el hexadecimal correspondiente a un color un 30% más oscuro. ¿Vale? Y con el azul igual. Lo que pasa es que aquí esta función es la función lighten, que lo que hace es justamente lo contrario que la anterior. ¿Vale? Estos son solo dos ejemplos. En realidad LES tiene una cantidad extraordinariamente grande de funciones. ¿Vale? A mí me gustaría que tuviera más, pero realmente tiene funciones como estas dos de aquí, que sirven para manipular el color, tiene funciones para pedirle a un color que te dé su canal red del modelo RGB de color, también maneja el modelo HSL, en fin, bastantes cosas. Con colores es bastante bueno. Y luego además tiene una cosa que es mucho más útil de lo que parece, es que es capaz de hacer aritmética. Tú podrías definir siempre una instrucción que te diga cuál es el ancho de una caja, diciendo, vale, esta caja tiene que medir 100 píxeles. ¿Vale? Pero sucede bastante a menudo que uno no sabe exactamente cuánto mide una caja. Solo tienes una referencia de lo que debería valer. ¿Vale? Entonces se pueden hacer cosas, como por ejemplo esto. decirle, quiero una caja que mida 100 píxeles más 1m, que es una medida porcentual. ¿Vale? Técnicamente esto no es válido en CSS, porque el navegador no va a saber cómo interpretarlo. Lo que pasa es que cuando les compila esto, calcula cuál es este valor, calcula cuál es este valor, hace una suma coherente, y lo que le sirve al navegador es el producto con la unidad que necesita. ¿Vale? Entonces se pueden hacer este tipo de cosas. Se puede dejar que la medida real de las cosas se lleve a cabo solo en el momento de servir la página. ¿Vale? Hay más cosas en eso. ¿Vale? Por ejemplo, usa import. Que tampoco es tan sorprendente, porque import también es una instrucción de CSS. Lo que pasa es que, sobre todo desde la última versión que hay del lenguaje, que salió ayer, y como salió ayer, pues no me ha dado tiempo a hacer nada para la presentación, pero es un import un poco diferente, porque se le puede modificar lo que hace ese import. O sea, se le puede poner, además de solamente poner import y lo que requieres, se puede hacer que solo caja una parte de ese archivo, o que solo te sirva las funciones y las variables que has declarado en less, pero que no las compile, porque pasa una cosa, cuando se hace un mixing en less, mixings son estas agrupaciones de código que hemos visto antes, como esto de círculo, o cuando tienes una variable, eso no genera código CSS. Nunca. Nunca, excepto si lo utilizas. Es decir, tú puedes tener un archivo de miles de líneas de less, eso no va a causar una carga a la transferencia en la página, a menos de que de verdad las estés utilizando. Solamente cuando se invocan es cuando se transforman en código CSS. ¿Vale? Pues este import, pues te puede valer también para eso. ¿Vale? Y también tiene namespaces, que es una forma de organizar el código. ¿Vale? Es una forma de organizar el código bastante habitual en otros lenguajes, como por ejemplo Python, y que es muy potente, pero que al menos en CSS, pues no se puede. La cosa es que uno define un namespace, es decir, pone aquí un nombre, cuando pone namespace, pues tú pones un nombre un poco más adecuado, que namespace, que es una cosa muy general, y agrupa dentro de él una serie de mixings, una serie de funciones que vas a ir utilizando. ¿Vale? Entonces esto te permite, digamos, cuando empiezas a hacer una maquetación y es un proyecto muy grande, al final te quedas sin nombres. Porque llega un momento que ya has usado la palabra circular, ya has usado la palabra párrafo, ya has usado un montón de palabras y no te queda más. Esto te permite diferenciar lo que vas a usar por su funcionalidad. ¿Vale? Esto, una vez que lo has definido, la forma de utilizarlo sería decir, voy a utilizar el mixing 1 que corresponde a este namespace. Podrías tener otro mixing que se llamase exactamente igual, pero que correspondiese a otro namespace y todo funcionaría. ¿Vale? Esto es un poco más abstracto, así que quizá con un ejemplo es más fácil. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para esto. De verdad que lo uso mucho, casi siempre que hago una web. Defino una librería que se llama IEHacks. ¿Por qué? Porque el Explorer es una puta mierda de navegador. ¿Vale? Y siempre pasa que hay un montón de cosas que son, digamos, los fallos ortodoxos de este navegador que todos los conocemos, pero que a mí, por lo menos, siempre se me olvidan. Yo sé que Explorer, cuando hago un objeto flotante, falla. ¿Vale? Pero lo que no me acuerdo nunca es de cómo se hace esto. Son tres instrucciones pero siempre se te olvidan. ¿Vale? Entonces, dentro de esto, se pueden agrupar todas esas cosas que se sabe que fallan, todas las soluciones necesarias para que dejen de fallar. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un... una manera de que esta instrucción en CSS es válida para todo el mundo menos para Explorer 7. Que no es capaz de entenderla. Hay que añadirle esto y esto. Si haces este grupo de código, entonces ya funciona. ¿Vale? Y con el ClearFix igual. Esto es otro fallo típico que se soluciona con estas tres instrucciones relativo al posicionamiento flotante. ¿Vale? Entonces, una vez que tú tienes tu librería, puedes portarla de un código a otro. Es decir, esta semana estoy haciendo esta web que no tiene nada que ver con la que voy a hacer la semana que viene, pero lo que permanece es que Explorer sigue siendo una castaña. Yo sigo teniendo mi librería de CSS, mi librería de LES que me arregla todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, lo único que tendría que hacer es decirle que me importe la librería, luego vas por la mano, tienes un contenedor en el que quieres poner una imagen flotada a la izquierda, ¿vale? Y hasta aquí falla. Falla porque en el Explorer esto falla. Para arreglarlo, llamas a tu librería donde te has guardado todas las cosas que eran susceptibles de fallar y invocas la receta adecuada que te permite arreglar. Y con eso ya tienes un código válido en todas partes. Solo tienes que pensar una vez que es el día que defines esta librería. Igual que se puede hacer esto, puedes hacer librerías para básicamente lo que te dé la gana. No hace falta que sea solo para el Explorer. Este ejemplo porque esta por lo menos a mí me resulta bastante útil. Una empresa en la que yo estoy tenemos una compatibilidad exageradísima y al final 90% del trabajo consiste en arreglar esta mierda del Explorer. Luego tiene algunas palabras que son medianamente mágicas como por ejemplo esto de media que también existe en el CSS normal. Podrías esto para lo que sirve es para hacer media queries para que haya un código que se ejecute pero que solo se ejecute cuando cuando el dispositivo es un móvil o es una tablet o lo que sea. La diferencia que tiene un poco el less es que como aquí se trata siempre de anidar las cosas de ser cuanto más específico mejor empezar haciendo algo general ¿vale? Como esto y luego ser cada vez cada vez más específico pues te permite también anidar estas media queries que eso es una cosa que es bastante más útil de lo que parece porque de nuevo en el Explorer las media queries no es capaz de entenderlas entonces siempre tienes que ponerlas al final que es en un momento en el código en el que no tiene sentido en el que tú estés hablando de eso que realmente estás maquetando un objeto y quieres definir todo todo el comportamiento de ese objeto ¿vale? Sin embargo te ves obligado a sacar una parte de ese comportamiento a otro sitio solo por solo por la compatibilidad de navegadores sin embargo aquí una vez que las has metido dentro de un mixing todo eso funciona bastante bien ¿vale? Te libera de un montón de cosas que son un trabajo digamos básicamente burocrático y aparte de eso también puedes hacer también puedes modificar la expresión import para que sea para que sea responsiva para que se ejecute solamente cuando se cumple esta condición ¿qué es una condición? pues si la primera fue la CSS así estándar y sin nada correspondía a un escritorio las segundas que caen dentro de una media query ya corresponderían a una table pues lo que sea que haya en este library.let solo se va a aplicar solo se va a importar cuando el dispositivo que lo esté ejecutando sea un móvil con lo cual también puedes separar un poco las reglas que estás ejecutando en función del dispositivo te da bastante más libertad que hacer las cosas de la manera normal y sobre todo es que hay dos cosas bastante extrañas teniendo en cuenta cuáles eran los supuestos de CSS que se pueden hacer en Google hay una palabra que es la palabra when que sirve para ejecutar para producir código CSS de forma condicional ¿vale? aquí podemos definir un mixing o sea una función del es que acepta parámetros como por ejemplo el ancho el nombre de una propiedad y se define when se define cuando se define cuando ese ancho es menor que 400 la propiedad para lo que se le pasa a este argumento es para conformar la regla CSS ¿vale? porque esto es un operador que tiene este lenguaje que sirve para interpolar el valor de esta variable es decir en el momento de la compilación esto va a valer lo que sea que valga la variable de tal manera que vamos a tratar de ocultar ¿ocultar qué? pues si aquí le ponemos si aquí le ponemos un nombre de una propiedad de CSS esa será la que se oculte ¿vale? entonces puedes encontrar una cosa como esta es decir tienes una foto tienes un poco de texto y lo estás lo estás maquetando de esta manera cuando tu contenedor todo tiene el tamaño suficiente mide 600 ¿vale? pero sin embargo podría ser que en algún momento que en algún momento dado quisieras que midiera 200 una cosa equivalente al ejecutar este trozo de código entonces se ejecuta esto porque ya si estás debajo de 400 ¿vale? es decir son reglas que solo se van a ejecutar dependiendo de una condición aquí he puesto la del ancho pero en realidad se pueden concatenar varias de ellas podrías decir el ancho y cuando el color sea de esta manera o el ancho o por ejemplo pedirle que algo pase solo cuando las medidas están hechas en porcentajes cosas por el estilo ¿vale? también se puede aplicar esto para ejecutar bucles bucles de generación de código CSS ¿vale? son bucles cuyo único objetivo es generar clases de CSS esto supongo que a ver si habéis venido a esta charla es muy probable que hayáis utilizado alguna vez algún framework como bootstrap o foundation o alguna cosa por el estilo ¿vale? todos estos frameworks se basan en que tú puedes ir sembrando en tu código una serie de clases que están hechas como span 4 o columna 5 cosas así con el sentido de que ese cacho de código va a ocupar un espacio equivalente a tres columnas en un grid normal y corriente ¿vale? entonces si usáis un poco en el código sobre todo de bootstrap la forma que tienen de generar todas esas clases no es que vayan de una en una diciendo y ahora este es el span 1 que la gente va a utilizar hago su CSS el span 2 es su CSS lo hacen así definen una clase que no se va a imprimir nunca como CSS ¿vale? sino que su objetivo es generar clases esto que tiene aquí dentro sería la forma de generar una clase que dijera esta clase se va a llamar span-it it es el índice del bucle en cada vuelta va a valer una cosa se le pasa como argumento y se dice ejecuta esto hasta que el índice deje de ser mayor que 0 y después si necesitas generar cuatro clases span porque tu grid tiene cuatro columnas pues invocas el bucle y esto va a ir dando vueltas y con cada vuelta del bucle la primera va a conseguir va a entrar y va a decir bueno en este momento vale 4 así que genero la clase 4 con el CSS correspondiente que está definido aquí después va a entrar aquí y lo siguiente que va a hacer vale aquí me he equivocado donde pone content tendría que poner it lo siguiente que va a hacer es restarle uno al índice y va a volver a entrar es decir que ahora te va a generar la clase 3 que es en todo exactamente igual que la anterior excepto en este índice ¿vale? de la misma manera que te está generando la clase 4 la clase 3 en la siguiente vuelta del bucle descontaría uno de este 3 y te generaría la clase 2 y después perdón lo he hecho yo aquí vale y después te generaría la clase 1 esta es la forma que tienen los frameworks de CSS de generar todo este código y de hacerlo de una forma un poco correcta porque al final vas teniendo demasiado código no puedes no puedes plantearte de verdad mantener un código que tienes que escribir todo absolutamente todo lo que luego vas a utilizar ¿vale? entonces de esta manera tú tienes una regla general que te permite producir un montón de clases de CSS ¿vale? está bien por saber cómo funciona un framework que es ya lo digo que es de esta manera y merece la pena porque una vez que lo sabes también puedes manipularlo pero también está bien porque es que es una necesidad real que tienes cuando cuando haces una maquetación a veces te dicen que tienes que hacer una serie de cajas que vayan anidadas la primera que esté aquí la siguiente un poco desplazada hacia la derecha etcétera pues todo eso se puede lograr también con esto o sea no es solo una herramienta de generación de frameworks de CSS sino que de verdad se puede incorporar como parte del trabajo ¿vale? luego además el asunto este de que se pueda usar import pues te permite o al menos sería deseable tener una cierta organización a la hora de generar clases de CSS yo estoy hablando a ver esto de les es sobre todo útil cuando tu proyecto es verdaderamente grande o sea si vas a hacer una si vas a hacer una web para un tipo de tu barrio que te ha contratado pues a lo mejor no merece la pena pero pero para un proyecto grande un proyecto que tenga varios miles de líneas de código y me refiero solo al front ¿vale? es buena idea que te plantees este tipo de cosas podrías empezar con un texto tal cual lo que sería esto sería lo que generaría el escribir el HTML sin más ¿vale? luego lo habitual es incluir alguna alguna hoja de reset como por ejemplo normalice yo suelo incluir la librería de IE hacks que os he dicho de tal manera que ya adopta un aspecto estándar para todos los navegadores ¿vale? después puedes añadir o a mi por lo menos me parece una buena práctica añadir un archivo de les que sea única y exclusivamente para definir cosas customizables cosas que tu jefe el cliente o alguien vaya a cambiar en algún momento si las tienes metidas dentro del código al final vas a tener un problema porque vas a querer cambiar una cosa que es muy sencilla es decir solo quiero cambiar el color de esto o el tamaño de determinados párrafos y vas a tener un problema muy grande porque vas a tener que empezar a buscar en un montón de sitios si dedicas una hoja de les que puedes traer a tu código con la instrucción import y la dedicas solamente a definir variables entonces no vas a tener ningún problema porque lo único que vas a tener que hacer es venir aquí cambiar el valor actual de esa variable y después recompilar el proyecto ¿vale? recompilar el proyecto a veces también es un poco complicado pero hay herramientas como por ejemplo Grunt o como por ejemplo Branch que se dedican precisamente a eso que hacen compilaciones de todos tus proyectos de LES o compilaciones de todos tus proyectos de Javascript con lo cual en realidad es una cosa bastante automática luego claro al final uno hace páginas web para que tengan un cierto aspecto entonces también puedes aislar todo lo que corresponda al layout es el momento en el que creas un header creas un sidebar un footer sigues manteniendo el contenido ¿vale? en todo esto se puede podrías incluso crear tu propio frame o la base de estos bucles que hemos visto antes y por último son las cosas concretas que vaya a tener la web ¿vale? es decir bueno esto es un poco feo pero es solo un ejemplo quiero decir aquí podría haber una slider algunas fotos alguna cosa de esas todo eso lo puedes sacar también aparte y definirlo intentando hacer que la maquetación del proyecto sea algo orientado a objetos más que una descripción literal línea por línea de lo que se supone que te están pidiendo al final lo que consigues es un proyecto bastante desacoplado es decir si resulta que mañana hay que cambiar la organización del contenido lo puedes hacer aquí si resulta que hay que cambiar los colores de las cosas lo puedes hacer solo desde aquí si solamente se trata de que hemos añadido un nuevo widget a nuestra página lo tienes aislado no tienes que preocuparte de saber qué dependencias tienen unas cosas con otras porque va todo independiente ¿vale? y luego pues tenemos el asunto del HTML5 que en principio no tiene nada que ver con LES porque LES es una cosa que simplemente vale para para hacer la maquetación ¿vale? esto y esto está más pensado para coordinarse bien con el Javascript porque aparte de que tú puedas hacer una serie de instrucciones nuevas o etiquetas pues también se supone que esto viene con unas APIs y una serie de cosas que puedes utilizar ¿vale? también está CSS3 en fin hay cierto movimiento ¿vale? entonces el problema que tiene es que el HTML5 intenta ser una cosa semántica es decir hasta ahora cuando se planteaba un proyecto lo normal era llenar tu hoja de divs o de párrafos o cosas así y toda la teoría del SEO necesita que sea semántica porque esto de lo que va es de hablar no con el tipo que está viendo tu web sino con el buscador que la va a ver ¿vale? entonces la forma que tiene HTML5 de intentar resolver este problema es definir una serie de instrucciones que no estaban presentes antes en en la versión 4.1 de HTML como son por ejemplo header o section article footer todo este tipo de cosas ¿vale? esto lo que está haciendo es te permite tener un ancla a partir del cual trabajar una etiqueta a partir de la cual establecer tu maquetación tu el aspecto visual que le quieras dar las cosas pero a la vez lo que estás escribiendo es algo que tiene un sentido es algo que cuando lo vaya a ver en el robot de búsqueda sabrá que te está refiriendo a algo que forma parte de la cabecera del sitio con lo cual es un poco más importante que a lo mejor lo que viene en el pie sabrá que esto es un artículo ese tipo de cosas ¿vale? y sin embargo luego utilizamos foundation para hacer la maquetación luego utilizamos bootstrap para hacer la maquetación y entonces esta esta hoja de HTML que era una cosa sencilla era una cosa semántica que tiene muy poco código para lo que representa y si tiene muy poco código entonces va a cargar mucho más rápido y si va a cargar mucho más rápido va a puntuar mucho mejor en una hoja en vaya en una hoja de resultados de búsqueda pues al final se acaba convirtiendo en esto ¿vale? porque este framework o este framework necesitan que tú declares una clase row necesitan que declares una clase span 3 y necesitan que incluyas todo un dice entero para poder tirar de estas clases para poder hacer referencia con ello y darle el aspecto que ellos te proponen es decir esta gente lo que hace es que básicamente te dicen vamos a dividir tu pantalla en 12 secciones 24 secciones lo que sea si tú dices que esto tiene que ocupar 3 de esas secciones nosotros nos encargamos con nuestro CSS de que sea así ¿vale? pero claro tienes que jugar con sus reglas tienes que tienes que empezar a poner un montonazo de cosas que incrementan mucho la carga de tu página y que además no significan nada en realidad porque ¿qué significa row? no significa nada no tiene nada que ver con lo que hay en el contenido del texto ¿vale? así que ¿qué aporta les a esta forma de hacer las cosas? pues aporta de que aquí nosotros tenemos funciones que podemos ejecutar no hace falta que miremos en la plantilla de HTML para saber qué es lo que queremos hacer ¿vale? podemos mantener la misma cabecera sencilla perdón la misma hoja de HTML sencilla que teníamos anteriormente ¿vale? y simplemente en vez de declarar aquí una clase row definir nosotros nuestro propio función que hace lo que hace la clase row es decir esto en el momento de la compilación se despliega en una serie de líneas CSS ¿vale? que son el equivalente a lo que había en el framework de bootstrap pero como se lo podemos aplicar a lo que queramos es decir siempre podemos coger la etiqueta o alguna clase que hayamos puesto aquí no necesariamente row sino una clase cualquiera ¿vale? aquí por ejemplo está puesto mencionando las etiquetas un poco por claridad ¿vale? siempre puedes aplicar tu función la que tú has definido ¿vale? y en el momento de la compilación esto se transformará en el CSS que necesitas entonces no hace falta que contamines la vista HTML para lograr el mismo resultado y cuando no hace falta que contamines la vista HTML quiero decir pues más o menos lo mismo que antes la idea es que tú escribas tu código HTML y que no lo tengas que modificar jamás no tengas que volver a entrar nunca más a modificarlo porque si en algún momento necesitas que esto aparezca en otro lugar de la página puedes definir otra función como esta o modificar la que haya aquí pero no hace falta que hagas nada aquí y esto tiene varias ventajas la primera es que las hojas HTML no son como yo las estoy escribiendo aquí en general no van escritas así tal cual todo el código sino que están salpicadas de funciones de PHP de funciones de Ruby que es lo que te trae el contenido desde la base de datos modificar eso es una cosa bastante complicada ¿vale? entonces es muy buena idea hacer una maquetación lo suficientemente flexible como para que cuando alguien te pida un cambio no tengas que ir al departamento del backend y decirle no, mira es que necesito que lo cambiéis todo ¿vale? no ya se cambia ello solo se cambia ¿cómo? a partir de tu maquetación ¿vale? igual que puedes hacer una función que emule lo que hace Bustra con lo que hace Foundation con la definición de una línea también puedes hacer una que emule lo que hace con un spam ¿vale? y ni siquiera necesitas tenerlo de verdad en el código porque puedes coger la definición de esa función la definición de esta otra función la definición de todas las funciones que vayas a necesitar sacarlas aparte y cuando las necesites las pones en una hoja de layout además tiene también una ventaja y es que si tú haces este import da la impresión de que vas a meter un montonazo de código en lo que estás trabajando es decir vaya o sea le he dicho al navegador que traiga una serie de instrucciones que están en este archivo ¿vale? pues es que no es así esto solo se va a transformar cuando lo hayas llamado si hay una tercera función que todavía no está escrita aquí aunque hayas dicho el import eso no es un CSS que vaya a cargar tu página simplemente está ahí a la espera cuando lo necesites ¿vale? bueno y en fin esto es más o menos una lista general de qué clase de cosas se pueden hacer con LES y y algunas de las cosas para las que yo lo utilizo supongo que hay gente hay gente que que publica mucho sobre esto en internet y de la que se puede aprender bastante se puede aprender por ejemplo de Bootstrap que a pesar de que yo lo he criticado aquí un poco en realidad es un framework bastante bueno y que está programado casi casi enteramente en LES ¿vale? de hecho cuando te descargas el el Bootstrap hay una opción en la que le puedes decir a base de variables de LES puedes ir diciéndole no yo quiero el mismo Bootstrap que le das a todo el mundo pero el padding que haces de 10 píxeles a mi me lo pones un poco más pequeño o alguna cosa así todas esas cosas funcionan porque debajo de lo que se obtiene está LES soportando toda todas esas opciones de personalización hay bastante movimiento en Linkedin en un grupo de LES del que yo como parte y no solo yo sino el autor de este lenguaje también está apuntado ahí así que si tenéis interés en encontrar un sitio donde podéis hacer preguntas o en fin simplemente participar pues os recomiendo aquí este es un buen sitio luego esto de LESHAT es un es una librería de LES cuando puse el ejemplo de esta librería que uso yo para para solucionar los problemas de LES por el 7 etc en realidad internet está plagado de librerías de LES puedes bajarte un montón de cosas que te dan el trabajo medio hecho ¿vale? son no suelen ser cosas de de arreglar los estudios antiguos porque ya casi nadie programó para ellos lo que también pesa pero por ejemplo aquí hay clases para conseguir que el usuario no pueda seleccionar el texto de una página web es una cosa fácil de hacer pero tienes que acordarte ¿vale? aquí hay clases para en fin para conseguir la típica maquetación de Zebra y cosas por el estilo en el momento en el que te bajas esto solo tienes que utilizarlo no falta nada más ¿vale? es un montón de trabajo que te quitas en cada proyecto que haces y por último en Github pues muchos muchos proyectos están realizados con LES en Github es todo código libre así que te lo puedes descargar y casi siempre la mejor forma de aprender algo es aprender el código de otros así que os lo recomiendo por supuesto también podéis ir a la página del proyecto de LES que está bastante bien explicado y además con la última versión han mejorado mucho la forma de presentarlo y muchas de las cosas que yo he dicho aquí hasta hace tres días en la documentación oficial no existían pero sin embargo ahora sí que sí que las han puesto ¿vale? y por último ya le he dado otra vez lo siento ¿eh? metió la pata vale la última cosa y esta sí que de verdad es bastante útil es The Semantic Grid System hace un momento he estado hablando de una forma de emular las capacidades de un framework como Bootstrap o Foundation que te obliga a utilizar una serie de clases predefinidas a base de crear tú tus propias funciones ¿vale? y utilizarlas en lugar de lo que se supone que tendrías que poner el código para preservar la maquetación o el contenido del HTML está bien en realidad es muchísimo más sencillo de lo que parece se puede hacer en prácticamente 30 líneas de código una cosa que sea relativamente flexible pero no hace falta que lo hagáis porque ya existe este framework que funciona exactamente así ¿vale? es responsivo está aprobado es gratuito y aunque no es tan famoso como nosotros realmente creo que es la forma correcta de hacer las cosas es una buena práctica en general también es verdad que es bastante más espartano de lo que suelen ser los demás frameworks aquí básicamente solo se dedican a maquetación cuando uno utiliza Bootstrap o Foundation además de servir para para acelerar la maquetación de las cosas y colocarlo todo también tienes una clase que te hace un slide porque viene con su cachito de javascript etc aquí solamente vais a encontrar tres es decir todo lo demás va a haber que cocinarlo aparte pero bueno tampoco es una carencia tan grave tan mundo lleno de plugins de jquery que te acaban por solucionar la vida y por último hay un último sitio en el que también se puede aprender bastante sobre LES sobre javascript sobre backbone que es la empresa en la que yo trabajo que se llama OKN openknowledgenetwork.com quizá alguno la conozcáis porque es una empresa que hizo patrocinó el coffee break de ayer y bueno pues usamos muy intensivamente LES muy 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 intensivamente porque entre otras cosas estamos construyendo nuestro propio framework de aplicación en el web es uno de los proyectos que hay en la empresa el otro proyecto es estamos intentando que el producto que vendemos que es una aplicación para hacer e-learning que se utiliza en empresas como no sé Repsol en Zara en empresas bastante grandes con muchos usuarios bueno pues es un proyecto que lleva mucho tiempo en el mercado estamos intentando mejorarlo ponerlo un poco al día y más o menos esas son las dos cosas que estamos haciendo estamos trabajando con backbone estamos trabajando con LES estamos trabajando con jQuery y tenemos intención de de pegarle una pequeña revolución también al al backend y además estamos buscando candidatos y de verdad que sí o sea que si si tenéis interés por estar en este tipo de tecnologías y no tenéis trabajo o queréis mejorar el que tenéis decídmelo y intentaré que os contrate de verdad que sí no sé si lo voy a conseguir pero por lo menos lo voy a intentar no es un mal sitio para trabajar ¿vale? tampoco es el paraíso terrenal pero tenemos cierto respeto por por la profesión y por la tecnología que utilizamos así que yo si fuera vosotros por lo menos lo intentaría también es verdad que son muy exigentes ¿sí? así que bueno bueno tenía también algo de código pues si lo queríais ver porque esto que os he dicho de que se puede hacer un framework en 20 líneas realmente es verdad y lo tengo aquí programado así que como ya se ha pasado un tiempo pues lo voy a dejar aquí pero si alguno si alguno tiene interés que me dé su correo y le envío le envío el HTML y las cuatro cositas que he hecho para la presentación ¿vale? gracias aplausos aplausos aplausos